¿Qué tal? Buenos días. Un tema muy interesante es la psicología del adolescente. A veces ni los filósofos tan importantes como Platón han podido descifrar el pensamiento de los adolescentes. ¿Qué tal? Pensaríamos que hoy son tan diferentes, sin embargo, sus ideas, sus necesidades, su apreciación de la vida es mucho muy diferente a la de los adultos. Tomando en cuenta hoy este abismo que hay mayor en estas nuevas generaciones, tenemos hoy que los adolescentes piensan de una manera acelerada. Los adolescentes viven un tiempo acelerado y los adultos no sabemos cómo manejar esa relación. Es frecuente que cuando recibo un adolescente en casa, en el consultorio, platicamos o hay una interacción a través de la universidad, uno puede percatarse que la escucha del adolescente está en función de que no solamente lo cuestionen, sino que necesita que alguien esté de acuerdo con él. En este mundo tan cambiante, uno le dice al adolescente que los padres no van a modificar su forma de ser. Ante la queja de las acciones de ellos, él no sabe cómo manejar su relación. Y la premisa o la cuestión importante es enseñarle, decirle, inducirlo a que él platique con los padres y les pregunte a ellos el porqué de su vida, lo que hacen, sus propias motivaciones y ponerlos a hablar de su propia juventud y adolescencia. Cuando esta pregunta viene sincera y orientada hacia las acciones positivas de los padres, ellos inmediatamente responden, tal vez se van a poner en un diálogo o un monólogo de mucho tiempo y el adolescente tranquilo y paciente debe escuchar y preguntar al padre sobre aquello que le gustaba hacer cuando era joven. Esta actitud, que no tiene que ser cotidiana, pero sí constante y con cierta periodicidad, va a lograr que el mismo adulto empiece a entender y a comprender a su hijo de manera diferente. Así le digo a los jóvenes que la manera de manejar las relaciones con sus padres, los adultos, e incluso sus maestros, es interesarse por ellos, por sus actividades y hacerles sentir que también la presencia de ellos es importante en su vida y que los están tomando en cuenta. En esta parte egoísta que tenemos todos los seres humanos, también los padres desde luego y los maestros, sentirán que sí son importantes para estos adolescentes y tratarán de ponerse en su canal de comunicación. Así es, como usted lo está escuchando, hoy el mundo es el del adolescente y es el quien tiene que moverse y cambiar ese modelo de interacción con los padres. Si él lo hace y es constante, tendrá aquí en su puño la relación y el manejo con la gente que le es importante. Muy bien, me dio mucho gusto participar nuevamente, el poder llegar a todos ustedes por este medio y seguramente la semana que entra estaremos platicando con un tema tan interesante como este. Buen día.